Hace apenas un rato salió un video del presidente de la UFC en el que anuncia que comprará boletas para regalárselas a todos sus empleados. Su objetivo es que todos ellos vean la película Sonido de Libertad y generar conciencia a la mayor cantidad de gente posible. El tema está dando mucho de qué hablar, especialmente cuando vemos que mientras el presidente de la UFC regala entradas, otros parecen no querer que la película sea vista o difundida. Todos sabemos que plataformas como Netflix son capaces de adquirir prácticamente cualquier película que les lleven. Los criterios a Jim, aunque descritos como estrictos, en la práctica parecen bastante flexibles. Aún así, parece que rechazaron con vehemencia la oferta de los productores, aunque esto no ha detenido la película de tener su propio camino. Con la actuación de Jim Caviezel, una canción de Justin Yeso y la distribución de Angel Studios, se ha convertido en la sorpresa de verano con 40 millones en taquilla durante sus primeros seis días. Esto proyectándose en muchas menos salas que Insidious e Indiana Jones, así que este logro vale el doble. Además de que oficialmente se podría decir que es una película taquillera, teniendo en cuenta desde luego que se trata de una película independiente y de bajo presupuesto, cosa que por cierto algunos han insistido en negar. Por ejemplo, el medio The Guardian dijo que estas cifras están siendo compartidas de manera engañosa para resaltar una narrativa de David contra Goliat por los fans de la película. Ahora bien, parece que no todos están contentos con la película, su temática y su éxito. Claro, esta película le pertenecía a 20th Century Fox, el último estudio de Hollywood al que le quedaba algo de dignidad, hasta que finalmente fue comprado por Disney y la película fue archivada. Como a Disney no le interesaba la película, terminó vendiendo los derechos a sus actuales propietarios. Como comenté en el video anterior, esta película está parcialmente financiada por crowdfunding y la venta de entradas cuenta con estrategias poco convencionales como la cadena de favores. Y es curioso que los medios web traten de descalificar la película diciendo que es conservadora, pero justamente la película se caracteriza por todo lo opuesto a lo que ellos suelen definir como conservador. Es decir que la película se caracteriza por usar medios no convencionales para alcanzar varios de sus objetivos. Y un dato no menor es que la audiencia principal de la película han sido mujeres, el público al que siempre apelan las películas woke, pero al que no terminan de alcanzar. Parece que así como aquella tiktoker progresista decía que solo le atraen los hombres conservadores, las películas con este tinte son las más atractivas y conmovedoras. Pero veamos que dice la crítica. Empezando, como no, por el máximo crítico de la Rolling Stone que dice lo siguiente. Saber que miles de adultos absorberán sonido de libertad, este sueño febril de vigilantes, y saldrán pensando que están mejor informados sobre una crisis civilizatoria oculta. Bueno, es profundamente deprimente. Peor aún, querrán correr la voz. Espera, ¿qué? ¿Son cosas mías o...? ¿Este chico se imagina las calles llenas de hombres vestidos como Batman buscando replicar lo visto en la película por Jim Caviezel? Pero no solo eso, ¿acaso hay un tolo de preocupación con eso? Es curioso que él diga que esto va a pasar, como si creyera que las películas influyen en un muy alto grado a las personas, cosa que se la viven negando cada vez que hablamos del contenido para adultos en películas infantiles. Pero en todo caso, si miles de adultos tratan de unirse a esta causa de manera tan activa, cosa que sabemos no va a pasar, ¿por qué terminar tu frase diciendo que lo peor es que quieran correr la voz sobre la película? No sé ustedes, pero parece que el crítico se imagina esto como el club de la pelea. Ya sabes, se empieza a correr la voz, y de la nada todas las ciudades tienen este club, que en este caso sería de vigilantes nocturnos protegiendo a los niños de Dios. Desde luego, eventualmente sucedería lo que en esa escena del Caballero de la Noche. ¿Si recuerdas cuando Batman detiene a uno de sus imitadores? ¿No? Bueno, este pensamiento es más o menos compartido entre otros críticos y comentaristas. Las palabras paranoia y conspiración se repiten con frecuencia en los medios, y el verificador de hechos del Washington Post dice no haber encontrado evidencias de que los datos ofrecidos por Tim Ballard sean ciertos. Tim Ballard es la persona real en la que se basa el personaje de Jim Caviezel. Obviamente, en el mundo del periodismo todo debe ser puesto en dudas. Lo que causa un poco de intriga es que los medios no suelen ponerse tan alertas con otros temas o con otros personajes. Dicho mejor, es raro que medios como el Washington Post parezcan querer mostrar el problema como algo más pequeño a como lo denuncian Tim Ballard y la película. Incluso citan a Vice y al Huffington Post, dos medios que difícilmente se puedan diferenciar de cultura colectiva. ¿Por qué las fuerzas del orden no se hacen cargo en esos países? Se preguntan con entusiasmo. Tim Ballard y su equipo parecen sugerir la existencia de una complicidad, lo cual quienes vivimos en estos países no nos tomaría por sorpresa. Los medios mencionan a México, a Dominicana, donde yo estoy, y Colombia. Todos estamos de acuerdo en que esa podría ser la triste realidad. Otra acusación que recibe la película es la de una relación con los grupos con anónima, pero esto se desmentiría con facilidad al ver quiénes son los villanos de la película. Si los villanos son infractores comunes, claramente no se condice con la obsesión de estos sectores de internet. Esto y la falta de mención de otros tópicos populares en esos foros debería ser suficiente para que medios como The Guardian, Jezabel y Rolling Stone dejen de hacer esa relación, al menos que la película tenga un subtexto que lo sugiera. Y es que ciertamente, el actor principal de la película sí que ha hecho declaraciones en las que replica esas teorías. Pero es una falacia decir que porque el actor dice una cosa, entonces la película trata de eso, o está fabricada para complacer a los que piensan de ese modo. Otra cosa que dice The Guardian es que esta película es puro alarmismo para atraer a lo que ellos llaman los persuadibles. Me pregunto si dirían lo mismo de una película basada en los respetables discursos de Greta y el inminente fin del multiverso para mediados de 2023. Ah, que esa ya la hizo Netflix y se llama No mires arriba. Ok, que esa invita a reflexionar sobre el inminente fin a través de la risa. Cool. Al menos a la joven prodigio le dio tiempo de eliminar su tweet en el que anunciaba el armagedón con datos científicos. Pero ese es otro asunto que nos hace ver como si existiera una doble vara de medir las películas y su supuesta relación con teorías de internet. Aún así, lo que la gente espera de las películas, por más basadas en hechos reales que sean, es una fórmula que les permita entrar en la ficción. Cosa muy distinta cuando haces un documental. Y aún así, Netflix volcó todas las fantasías de algunas comunidades de Twitter en su serie documental sobre Cleopatra, misma que fue elogiada por The Guardian porque sus decisiones alrededor del casting fueron lo mejor. Si las cosas son así, toca decir que Jim Carice luce genial con ese cambio y recuerda bastante al siempre bien visto Jess Chad. Sí, suena bien para titular de ese diario británico. Los niños de Dios no están a la venta.